Ya está todo Ya está todo listo, ¿cómo le va? Aquí le presentamos los números, las historias que encontramos detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico por Telesur, acompáñanos. Vamos a hablar de la economía argentina, se perfila como una de las peores de todo el mundo, según un informe que ha dado a conocer recientemente la Organización de Naciones Unidas. Grandes interrogantes, ¿cuánto las compañías transnacionales influyen en el día a día de nuestros pueblos? ¿Cuánto el crecimiento y la capitalización de los emporios tecnológicos influyen en el mercado global y local? Hoy les recebamos en nuestro tiempo de análisis. Y la canciller alemana Angela Merkel elogió el reciente acuerdo comercial de la Unión Europea con Japón en Economía 360. Ampliamos. Ya faltan muy pocos meses para que sean llamadas nuevas elecciones presidenciales en Argentina y el primer mandatario, Mauricio Macri, no logró su promesa de impulsar la economía de ese país suramericano. El desequilibrio estuvo evaluado por la Organización de Naciones Unidas. Aquí traemos los detalles. Según acuerdo de las Naciones Unidas, en un texto publicado recientemente, hay que ver el panorama económico adverso mundial y Argentina se destacó de forma negativa, contribuyendo así a profundizar los desequilibrios a nivel global. La organización advierte que en el país suramericano el horizonte es incierto, ha hecho hincapié también en la falta de capacidades del gobierno para poder domesticar la inflación. El Producto Interno Bruto argentino registró, escuche usted bien, caída de 2.8%. Esto fue en 2018 y para 2019 la ONU también prevé otro desplome, esta vez de 1.8%. Se trata del único resultado negativo en los países de la región, con excepción de Venezuela, que padece de un asedio financiero por parte de los Estados Unidos. La ONU también hizo referencia al déficit fiscal y de cuenta corriente argentino y de las severas medidas de austeridad que fueron aplicadas por el gobierno de Macri. La empresa de aviación comercial American Airlines anunció que ampliará su conexión con Cuba. Así, con Cuba, como lo escucha. Esto a pesar del endurecimiento del bloqueo y las restricciones de viajes por parte de la Casa Blanca hacia ese país caribeño. El director de operaciones de la aerolínea, Ramón Jiménez, señaló que desde mayo la empresa ofrece vuelos entre Miami y Santiago de Cuba. Para junio establecerá otra ruta entre Miami y Santa Clara. Y en julio habrá un vuelo diario entre Miami y La Habana. La vocería de American Airlines agrega que estudiará el nivel de impacto de las medidas estadounidenses, pero al mismo tiempo destaca que su enfoque sería nada más y nada menos que apostar al mercado cubano a lo largo del tiempo, es decir, a largo plazo lo estaría viendo así, y su idea es continuar sus operaciones con el gobierno de Cuba. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo confía en que las restricciones estadounidenses no puedan revertir esta tendencia al alza del número de vuelos que se generan desde y hacia Cuba. Así las cosas, American Airlines dice que no acatará el bloqueo estadounidense. Nos vamos entonces ahora a Honduras. Su capital, Tegucigalpa, y docentes, médicos y también estudiantes se movilizaron en las últimas horas. Revisamos una información que se ha dado a través de un medio local, El Heraldo. Los manifestantes salieron a las calles para rechazar los intentos de privatización del sistema educativo. También exigen la derogación de los decretos del Ejecutivo 26 y 27 que dieran vida a las comisiones especiales de transformación de las Secretarías de Salud y Educación, con los que se pretenden igualmente realizar despidos en ese sector. El paro de los docentes, de los alumnos y los médicos se ha mantenido en las últimas cuatro semanas y se han unido a través de estas movilizaciones que han tenido lugar de forma espontánea durante las últimas horas. Hablamos también de medidas coercitivas de Estados Unidos contra Venezuela y están vulnerando el derecho al acceso a la salud de los pobladores en el país suramericano. Boico financiero que se ha visto muy de cerca en el sistema sanitario y que fuera denunciado por el gobierno de Caracas ante la Organización Mundial de la Salud. Aquí mostramos más detalles. El gobierno de Venezuela denunció en una asamblea de la Organización Mundial de la Salud en Suiza que las medidas unilaterales de Estados Unidos ha conllevado la congelación de 5.000 millones de euros en activos, incluido el oro en el Banco de Inglaterra y fondos en instituciones como Citibank. Las autoridades precisan que esa cantidad serviría para cubrir necesidades médicas del país durante seis años. Esto ha hecho que Venezuela esté atravesando una situación difícil en materia de salud e incluso hubo el resurgimiento de algunas enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión y la disteria porque, no lo dije, pero dos millones de euros que era para la compra de vacunas a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud también están retenidos. En medio de la criminal acción de Washington y del Sistema Financiero Internacional, Venezuela asegura alianzas con diversos gobiernos para garantizar la salud a los ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo en Venezuela? No nos quedamos de brazos cruzados. Estamos fortaleciendo alianzas con países aliados como Cuba, China, Rusia, Turquía, Palestina, Irán. La 72ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que culminará el 28 de mayo, también fue aprovechada por Venezuela para denunciar la imposición de medidas coercitivas contra países miembros del Movimiento de Países No Alineados, la MNOAL. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó una jornada de trabajo productivo. Sucedió con el fin de fortalecer el nuevo sistema económico de su país. El mandatario aprobó 985 millones de bolívares para la construcción de un centro de beneficio de cacao. Sucedió en el estado central de Miranda. También reiteró denuncias por el boicot financiero que mantiene los Estados Unidos contra su país, Venezuela. Veamos. El imperialismo nos persigue las cuentas. Nos ha robado 30 mil millones de dólares. ¿Es verdad o es mentira? Contesten. ¿Es verdad? ¿Nos lo robaron? ¿Sí o no? Sí. Ese dinero estaba listo para importaciones de medicina. Ya de alimentos, de semillas, de insumos, de todo. No lo tenemos. No lo robaron. El gobierno de Estados Unidos. El señor Juan Guaidó. Con el imperialismo nos robó Citgo. Y yo pregunto, ¿qué hizo con el dinero que se está metiendo de Citgo? ¿Dónde está el dinero de Citgo? Se robaron el dinero de Citgo. Y los productos que nos venían para nuestra refinería. ¿Nos lo robaron? ¿Sí o no? Pregunto. Yo no me estoy victimizando. Estoy diciendo la verdad. Y nos persiguen las cuentas bancarias. Y no podemos utilizar el dólar. Eso no se lo hacen a ningún gobierno del mundo. Solo a Venezuela. Hay mucho más que queremos contarles en nuestro impacto económico. Sobre todo en nuestro tiempo de análisis. Revisaremos cómo y por qué algunas empresas son más poderosas que los países. De esto hablaremos en nuestro tiempo a la vuelta de la pausa. ¡Suscríbete al canal! Y aunque cada país tiene su sistema de gobierno y de Estado. En muchos de ellos no son los elegidos por el voto popular los que verdaderamente mandan allí. En nuestro tiempo de análisis hoy revisamos qué sucede cuando las empresas resultan en la práctica ser más poderosas que los estados. Aquí lo vemos. Hoy vivimos en un mundo controlado por las corporaciones. Aunque suene exagerado, la concentración de poder por parte de los gigantes empresariales... ...les permite disfrutar de excepcionales privilegios... ...gracias a su valor bursátil e ingresos que llegan a superar el PIB de decenas de países. En el campo tecnológico hay buenos ejemplos. Especialmente de transnacionales estadounidenses. Las más valoradas en bolsa en el mundo. La Cepal registró que la capitalización de Apple... ...que de ser un país tendría un tamaño similar al de la economía turca, holandesa o suiza... ...se ubicó en febrero en 910 mil millones de dólares. Mientras que la de Google, Alphabet, se montó en los 800 mil millones. La de Amazon, en 702 mil millones. Microsoft alcanzó los 699 mil millones. Facebook, los 522 mil millones. Tencent rozó los 520 mil millones. Y Alibaba, los 479 mil millones. Todas compiten por ver cuál será la primera capaz de superar el billón de dólares de capitalización. Silicon Valley, además, tiene una presencia considerable en los nuevos negocios. Google acapara el 88% de cuota del mercado de publicidad online. Facebook controla más del 70% de las redes sociales en teléfonos móviles. Amazon tiene el 70% de cuota del mercado de los libros electrónicos. Y en Estados Unidos absorbe un 50% del dinero gastado en comercio electrónico. Y estos titanes de la economía digital siguen deslumbrando al mercado con tasas de crecimiento de dos dígitos. Su liderazgo está avalado por negocios como son la publicidad online, el comercio electrónico, los dispositivos móviles y también la informática en nube, así como los servicios digitales. Hasta la fecha, son compañías que aparecen inmunes a la competencia y también a la preocupación creciente por parte de reguladores y legisladores acerca de su posición de dominio y algunas de sus prácticas de negocio en ámbitos como lo son la privacidad. A fines del año 2017, vamos a mostrar datos, Amazon disparó sus ingresos en un 53%, todo ello gracias a su liderazgo en el comercio electrónico y Facebook parece inmune al escándalo de Cambridge Analytica y crece, va creciendo en un 49% debido a la buena salud de su negocio publicitario. De esta misma actividad hay que decir que se impulsa en un 26% los resultados de Alphabet, la matriz de Google y parece también que ya es explotada con éxito por Twitter, que aumentó su facturación en un 21%. En términos de ingresos, Amazon imparable, gracias, todo gracias a la explosión del comercio electrónico y está recortándose así todo tipo de distancia con Apple, la mayor tecnológica del mundo por facturación. En el último trimestre del año 2018, por citar algunas cifras, el fabricante de iPhone facturó 61.137 millones de dólares, un 16% más gracias a la buena salud del iPhone, que aportó más de 38.000 millones de dólares y al crecimiento del 31% del negocio de los servicios, que ya supone el 15% de los ingresos. Hace meses, Apple se enfrentó con el FBI por el encriptado de un iPhone. También son conocidas las tensiones de la empresa fundada por Steve Jobs con las autoridades chinas. Tim Cook, el CEO de la empresa, se ha lanzado a hablar de la defensa de derechos de los homosexuales y protección del medio ambiente. Estos que parecen situar a Apple del lado de los buenos y consolidan el mito de una empresa trendy. Pero hay otras historias de las que Apple prefiere no hablar, y una de ellas es la de su política fiscal. Se las arregla para evitar pagar impuestos en Estados Unidos y en Europa. En una orden de 2016, la Comisión Europea impuso a Apple una factura tributaria de hasta 13.000 millones de euros, después de dictaminar que Irlanda había concebido una ayuda estatal y legal al aprobar la estructura tributaria de Apple y hacer acuerdos injustos que reducían el impuesto corporativo efectivo de la compañía. Hoy, Estados Unidos le hace un guiño fiscal con una tasa tributaria más alta que la solicitada por Tim Cook en 2013 para que se le hiciera menos costoso a su empresa recuperar los miles de millones de dólares que mantiene en el extranjero. Pero por debajo de la tasa de impuestos de repatriación anterior, que era de 35% y que le permite, sin lugar a dudas, abultar sus millonarios beneficios. Pero no tiene un verdadero incentivo para cambiar su conducta, guardándose el dinero de más o devolviéndoselo a los accionistas por medio de recompras. Apple tiene la reserva en efectivo más alta fuera de Estados Unidos. Entre las empresas del país norteamericano, con alrededor de 252 mil millones de dólares. La tasa impositiva indica que Apple probablemente repatriará la mayoría de su efectivo en el extranjero, dejando solo una pequeña porción para inversiones internacionales como tiendas minoristas. Amazon, si bien arrancó como una práctica librería online, ahora es conocida por sus envíos en tiempo récord, ofrecer espacio en gigantescos servidores, sistemas de reconocimiento facial, experimentos de envío con drones. No es solo una de las empresas que más ha crecido en los últimos años, también es de las que más se han diversificado. Además produce películas y series, ha comprado una cadena de supermercados y acaba de lanzar su propia línea de ropa. En el segundo trimestre de 2018, Amazon declaró casi 53 mil millones de dólares de ingresos, una cifra astronómica. Si se le compara con otras empresas 2.0, los márgenes son bajos respecto de la facturación, lo que no le impide ser una niña mimada de los inversores por las perspectivas a futuro. Su facturación fue 39% superior a la del año anterior en el mismo periodo. Por eso las ventas deficitarias en el mercado extranjero, por casi 500 millones de dólares, no le preocupan. Amazon se apropió de más de la mitad de las ventas online en Estados Unidos y del 71% del mercado de asistentes virtuales. Avanza en otros lugares del mundo acumulando información e imponiendo las reglas, gracias a su tamaño y su poder tecnológico. Arma ingenierías impositivas que le permiten reducir al mínimo sus aportes al pisco. Holanda, Irlanda, Islas Caimán o algún paraíso fiscal suelen ser los lugares elegidos para registrarse. Recientemente, varias empresas tecnológicas de Corea del Sur protestaron porque Amazon e incluso Google no pagaban impuestos en el país y ni siquiera declaraban cuáles eran sus ingresos, mientras que sí debían hacerlo. Una empresa tan poderosa como esta, en vez de alentar la esperanza de derrame, ahondó la brecha entre ricos y pobres. En materia inmobiliaria ha provocado el encarecimiento de alquileres en algunas zonas. En materia laboral, muchos de sus empleados están descontentos. En España se han declarado en huelga en varias ocasiones en rechazo al aumento de 1,1% en los salarios, pobres complementos por enfermedad y las condiciones de los trabajadores precarios. En seis almacenes alemanes recibieron parar y exigir un acuerdo colectivo para los 12.000 empleados de la empresa. La red social Facebook cerró el primer trimestre de 2018 con 2.200 millones de usuarios activos mensuales por encima de las previsiones de los analistas. El negocio publicitario ha permitido incrementar los ingresos un 49% hasta casi rozar los 12.000 millones de dólares, mientras que el beneficio neto ha crecido un 63% hasta los 4.988 millones de dólares. Los ingresos derivados de la publicidad en dispositivos móviles suponen ya un 91% de la facturación de la red social, frente al 85% del año previo. Y Microsoft sigue sacando rédito a la apuesta por la prohibición de servicios informáticos en la nube. La tecnológica estadounidense aumentó en el primer trimestre su facturación un 16% hasta 26.820 millones de dólares, mientras que el beneficio neto creció un 35% hasta los 7.420 millones de dólares. La plataforma de servicios en la nube aumentó el volumen de negocios un 93% interanual. Así las cosas en este tópico lo dejamos aquí. Marcamos una pausa al volver. Revisamos cómo está el comercio entre la Unión Europea y Japón. Ya le contamos. Economía 360. En este momento hablamos de la canciller alemana Angela Merkel ha elogiado el reciente acuerdo comercial de la Unión Europea con Japón porque a su juicio reduce las barreras comerciales, así como Merkel ha dicho también que China fue el principal socio comercial de su país. Aquí vamos a ver los detalles. Durante su participación en la decimoprimera conferencia nacional marítima que se desarrolla en la ciudad alemana de Friedrichshafen, la canciller de Alemania Angela Merkel elogió el reciente acuerdo comercial de la Unión Europea con Japón porque a su juicio es un buen acuerdo ya que reduce las barreras comerciales. Los acuerdos bilaterales de la Unión Europea con muchos estados y regiones, más recientemente con Japón, son adiciones extremadamente importantes al marco regulatorio multilateral. Junto con nuestros socios, en la Unión Europea también estamos a favor de celebrar nuevos acuerdos comerciales. Cualquier acuerdo que reduce las barreras comerciales para todas las partes es, en mi opinión, un buen acuerdo. Por otra parte, Merkel dijo que la industria marítima de Alemania se beneficia de los estrechos lazos económicos con China, por lo que el gigante asiático fue el mayor socio comercial del país germano el año pasado. China fue nuevamente nuestro socio comercial más importante el año pasado y nuestra industria marítima se beneficia considerablemente en nuestros estrechos lazos económicos con China. La canciller alemana aplaudió los esfuerzos de la Unión Europea al adoptar un mandato para las conversaciones comerciales con los Estados Unidos. En cuanto al Brexit, Merkel reiteró sobre la importancia de que el Reino Unido tome la decisión necesaria para dejar un acuerdo con la Unión Europea. Vamos a hablar de Francia, donde activistas climáticos realizaron protesta simbólica para expresar así rechazo al uso de insecticidas que está fabricando la empresa Monsanto que fuera adquirida por la alemana Bayer. Los manifestantes denuncian que el herbicida, conocido como Randop, contiene el controvertido glifosato, un compuesto probablemente cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, Bayer se enfrenta a unas 13.400 demandas contra el Rondau, lo que ha provocado la caída del precio de las acciones del grupo farmacéutico alemán. Sin embargo, Bayer asegura que una evidencia científica muestra que el ingrediente activo del producto, que es el glifosato, según el grupo es seguro. Así lo han dado a conocer. Acabamos de organizar una escena de desastre ecológico y humano, cuyo objetivo es resaltar las actividades de Bayer Monsanto, quienes continúan produciendo sustancias que son extremadamente tóxicas para el planeta, los humanos y los agricultores. Así que hemos tenido suficiente la impunidad multinacional que se lleva a cabo con el único interés de ganar más dinero para los accionistas. Por eso queremos resaltar y denunciar estas actividades. Vamos a España, vuelve a subir el precio de la electricidad de forma desproporcionada en comparación con otros países de la Unión Europea. Datos que publica la Comisión Europea revelan exactamente que esa subida de la luz en España fue de 13.8% en el segundo semestre de 2018 con respecto al mismo periodo de 2017. Alza muy superior al 3.5% registrado en el conjunto de la Unión Europea en ese periodo analizado. Es un auténtico drama eléctrico, así lo han dicho, porque ese 13.8% de subida contrasta con el 2% que subieron las nóminas. En concreto, la electricidad sube siete veces más que los salarios en la Unión Europea. Con estos datos, de España específicamente, se sitúa como el tercer país con la electricidad más cara de todo el bloque europeo, solo por detrás de Portugal y Alemania. Tiempo para revisar indicadores petroleros al cierre de esta jornada. ¿Cómo se han mantenido? Aquí los traemos, los compartimos con ustedes. El WTI ha marcado exactamente el petróleo intermedio de Texas, 62.62 dólares, una pérdida de 0.67%. El Bren de referencia europea se ubica en 70.85 dólares con una pérdida de 1.87%. Y el clube de Venezuela se mantiene estable, 4.444.12 yuanes, una subida de 9.22 yuanes al cierre de la semana anterior. Así están los datos, así lo hemos visto durante toda esta jornada. Gracias por acompañarnos. Más información en redes sociales Telesur Impacto E, Yo soy Bani Telesur y en nuestro correo recibimos quejas, también sugerencias. Hasta la próxima. ¡Gracias!